Ay, como dice mi amigo Toto Que cuando él mismo lo escucha Los pies se le vuelven loco Esta es la timba de ayer Y la defendemos nosotros Que donde quiera que suena Saobo, mami, saobo Una gana de primera ¿Quién pagará los platos rotos? Que el que no vuelve con esto Caramba, se ha vuelto loco Caramba, se ha vuelto loco Que el moroto, que el moroto Caramba, se ha vuelto loco Mano para arriba de los calientes Ahora Caramba, se ha vuelto loco Mocongo, fui en baña, en galliquén Para coche, coria, bancuado, bancuado Oye, al estante, abre Caramba, se ha vuelto loco Que, 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 que Que tendencia, que tendencia Caramba, se ha vuelto loco 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 Caramba, se ha vuelto loco